Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos a la universidad. Un saludo muy especial a toda la gente que está conectada y que nos está siguiendo a través de la web. Mi función aquí como director del Centro para el Bien Común Global, en el que se integra la red iberoamericana de expertos en seguridad, es darles la bienvenida, darles las gracias y de manera muy especial a don Miguel Otero, que es sin duda una de las personas más cualificadas para podernos dar una visión, no solamente de la situación que hay en Venezuela, de las perspectivas que puede haber de una transición en Venezuela, sino también de cómo en este nuevo contexto geoestratégico hay distintas potencias que están teniendo también una presencia y una influencia cada vez mayor en este país y en el conjunto de la región. Y por tanto, agradeciendo también a Román Davis Ortiz, como director de la red iberoamericana de seguridad, que va a ser de introductor del conferenciante, pues decirle que esta iniciativa es de las importantes dentro de la universidad. O sea, que muy agradecido de que hayamos podido tener esta tarde esta conferencia tan interesante. Y sin más, Román, por favor. Muchas gracias Ignacio. Bueno, primero me uno a Ignacio agradeciéndoles por estar aquí en la conferencia, tanto a ustedes que han venido hasta la universidad como a los que se nos han unido virtualmente. Como a los que se nos han unido virtualmente. Voy a ser muy breve y solamente quiero comentar dos cosas. Primero, me parece que este es un buen momento para tener una discusión sobre para dónde va el escenario de Venezuela y cuáles son las repercusiones internacionales del escenario de Venezuela. Yo creo que por dos razones. Primero, porque yo creo que ya nadie discute eso en medio de un proceso de transformación del escenario global realmente a, digamos, pues dramático en los dos sentidos de la palabra dramático. Dramático porque es muy profundo, pero dramático también porque está yendo, está teniendo lugar a través de una guerra, ¿verdad? Que por otra parte, tristemente es como se producen en los procesos de transformación de los escenarios internacionales, ¿verdad? Normalmente incluyen violencia. Y porque además, digamos, en el caso en particular de Venezuela, y luego Miguel, estoy seguro de que se va a... a meter mucho más en profundidad ahí, pues Venezuela juega un papel ahí, ¿verdad? Primero, porque tiene los socios que tiene, el régimen de Maduro, en Rusia, en China, etcétera. Segundo, porque la administración Biden ha hecho unos movimientos, digamos, vamos a llamarlos confusos, porque luego prefiero que los adjetivos los ponga luego Miguel. Entonces, es un buen momento para discutir, ¿no? Sobre el escenario venezolano. Y por otra parte, pues yo creo que hay muy pocas personas que estén en mejores condiciones y en mejor posición para aportar luz sobre esto que Miguel, Miguel Otero. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos de quién estamos hablando, pero de todos modos, déjenme decir en dos líneas, déjenme decir en dos líneas, sobre todo por si hay alguien que por algún motivo no conoce la trayectoria de Miguel Otero, que él es el director del Nacional, a un periódico que ha sido realmente líder en el mantenimiento y en la lucha por la democracia en Venezuela en las condiciones más difíciles, que como tal ha sufrido tanto personalmente como el periódico en su conjunto la represión de la dictadura de Nicolás Maduro y que además tiene desde mi punto de vista una gran virtud, digamos, y es que en un escenario tan complejo como el de Venezuela ha sabido mantener la clarividencia y la independencia, que son dos cosas que uno, digamos, siempre aspira a mantener como analista de la realidad, pues, política, ¿verdad? Entonces me parece que no hay nadie mejor realmente y le quiero agradecer muy personalmente que se haya venido esta tarde a discutir con nosotros sobre Venezuela, ¿verdad? Y no voy a ocupar más espacio, le doy la palabra a Miguel. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que es un tema que no se profundiza mucho porque en Venezuela la gente en general la ve como una dictadura y donde hay una oposición que hay que unirla para que en un proceso democrático se salga la dictadura. Digamos que es el esquema generalizado en Occidente. Y resulta que el tema de Venezuela va a unos niveles mucho más complicados, más profundos. Y el tema más importante es el tema de Venezuela, el tema que está en el título, una amenaza para la seguridad de Occidente. Entonces esto hay que conceptualizarlo en toda la historia del proceso de construcción de esto que ellos llaman el socialismo del siglo XXI por el régimen primero Chávez y después Maduro, que es, digamos, la continuación del régimen de Chávez. Lo primero que hay que decir es que hay un factor fundamental en esta situación que es Cuba como cerebro dentro del esquema de internacionalización de la revolución, que es el origen del tema. Y en la influencia de Cuba en Venezuela, Cuba primero articula las alianzas, pero Venezuela es el que las ejecuta. Y el que las ejecuta es el que es más peligroso para la seguridad. No el que las articula, sino el que las ejecuta. Ahora, en la relación de dependencia de Venezuela con Cuba, hay una dependencia en una cantidad de áreas que prácticamente permiten que uno pueda considerar a Venezuela una especie de protectorado cubano sin haber existido una guerra que hayan ganado los cubanos. Es una protectorado voluntaria. ¿Por qué? Porque Cuba controla en Venezuela una cantidad de áreas estratégicas. Controla la inteligencia militar, controla áreas estratégicas como se las han entregado para la que las maneje, como la identificación, las notarías, las aduanas, la informática electoral, algunas empresas nacionalizadas. Y además, hay un flujo de petróleo que va a Cuba, que al principio, cuando Venezuela producía 3 millones y medio de barriles, pues era una pequeña donación, pero hoy en día es un sacrificio. Y le siguen dando el petróleo a Cuba. En estos momentos está saliendo un cargamento de 800 mil barriles para Cuba, porque Cuba ahora tiene una crisis. Durante unos meses no le mandaron nada, pero ahora lo compensan. Y en la práctica, son 70 mil, 80 mil barriles de petróleo diarios que le mandan. Después están los médicos cubanos, que algunos son médicos, pero otros son otra cosa. Está la misma situación en la cual Maduro fue escogido, por los cubanos, para que sucediera a Chávez. Cuando Chávez se muere, que se muere en Cuba, con un proceso de su enfermedad, de su cáncer. Hay muchas especulaciones sobre eso, pero la verdad es que ya Maduro estaba en Cuba. Maduro es formado por los cubanos. Maduro se quedó en el hospital por una cuestión de una rodilla. Hizo para quedarse. Y al final de la negociación, Cuba logra que descarten a Diosdado Cabello, que descarten al hermano de Chávez, que descarten a otro, y ponen a Maduro, que es una persona totalmente entregada, ideológica, y digamos, desde el punto de vista de sus relaciones, con los cubanos. Maduro ha visitado a Cuba varios centenares de veces. O sea, muchas veces se conoce, muchas veces no se conoce. Cada vez que hay un problema, él va a consultar con los cubanos. E inclusive los cubanos han enviado a Venezuela individuos como Ramiro Valdés, que pertenece a la vieja guardia del fidelismo, para que se instale en Venezuela a manejar algunas cosas. Y a nivel organizativo, un tema que lo vamos a ver ahora más adelante, que es el tema del Foro Sao Pablo, que es la verdadera estructura política que aplicada en el continente está convirtiendo a América Latina en un continente rojo con ramificaciones en España, y que es un verdadero peligro para la paz mundial y para todos. Bueno, las alianzas esas que yo digo que Cuba las articula, pero Venezuela las ejecuta. La primera, la más importante, es la de la FARC y el ELN. En julio del 2021, el ejército colombiano toma la computadora de Miguel Botache Santilla, que es el Estado Mayor del Bloque Oriental de la FARC, llamado alias Gentil Duarte. Unos nombres porque es interesantes. Donde ahí, en la computadora, está la descripción de la alianza, de los apoyos logísticos del régimen de Maduro. Y hay individuos como este analista Ryan Baird del CISAS de Washington, que es donde él describe cómo la FARC participa activamente en los mercados mundiales ilícitos de cocaína, de deforestación ilegal, tráfico ilícito de la vida silvestre, etc. Todo este tipo de mecanismos ilegales. Y en agosto del 2021, Duarte le pide a Maduro, y eso está en la computadora, primero le pide un lote de armas de 5.000 fusiles, 500 ametralladoras, esto es como si fuera la guerra de Ucrania, morteros de 60 milímetros, libertad de tránsito, sistemas de antitanques y granadas de mano, antiaéreos, tierra-aire, portátiles, y bueno, para armar un ejército. No sabemos si le entregaron parte de esto, no se lo entregaron, porque todas estas cosas en Venezuela son unas cajas negras. Cómo funciona el suministro de armas, cómo funciona el stock de fusiles Kazaniskov que le compraron a los rusos y hasta dónde han ido a parar. Y muchas veces los fusiles y otras armas están, cuando el ejército colombiano derrota en una batalla a la FARC, aparecen estas armas que vienen de Venezuela y por supuesto no es que se las vendieron, son parte de la alianza. La FARC tiene 7 mil, 7 mil integrantes. Esta área, esta rama de la FARC participó en el 2015 en la mesa de negociación del proceso de paz. Y después de que firmaron el proceso de paz, ellos decidieron que ellos ya no iban a hacer la paz y entonces son, los llaman la disidencia de la FARC. No sé por qué le ponen la palabra disidencia, porque en la práctica son las mismas FARC, pero que siguen en la guerra. Esa es la primera alianza importante. La segunda alianza importante es el ELN, ELN, el Ejército de Liberación Nacional Colombiano, que son los dos brazos, la FARC y el ELN, son los dos brazos, digamos, de la guerrilla, que junto con los grupos armados organizados, GDA, G-A-O, el GAO, funcionan, el ELN funciona abiertamente en Venezuela. Cuando Trump, dentro de su altibajo, dijo que todas las posibilidades están sobre la mesa y entonces mucha gente se ilusionó de que Trump podía realizar una acción militar o algo por el estilo en Venezuela para sacar a Maduro. Bueno, ahí en la revista Semana publicó un informe del ELN que llamaban el Plan de Contingencia en Frontera. Ese Plan de Contingencia en Frontera era también una alianza con Rusia, India, Siria y Turquía, hecho por el frente de guerra oriental del ELN, donde era un plan de contingencia en el caso de que Trump utilizara efectivos militares marines o algo por el estilo, que los americanos lo han hecho una cantidad de veces en América Latina, entonces ellos iban a armar un ejército junto con el ejército venezolano que pudiera estar defendiendo el país para contrarrestar el ataque de los americanos. Bueno, ellos pidieron, tienen entrenamiento antiaéreo ruso que la gente del ELN, según la revista Semana. Actualmente, el ELN maneja junto con el régimen la explotación del oro ilegal en Guayana. En Guayana, en la zona selvática nuestra, que son los estados de Bolívar, Amazonas y del Tamacuro, que es el 50% del territorio, pero ahí vive el 7% de la población. Entonces, hay unas explotaciones de oro hechas ilegalmente, porque son parques nacionales y hay una depredación del medio ambiente, una cosa terrible. Hace tres semanas hubo un evento de la Casa de América donde estaba una organización que se llama SOS Orinoco, donde presentaron todos los datos, todas las fotografías, lo hacen por satélite, de toda la depredación ambiental que se ha producido, la contaminación de mercurio, etcétera, porque es hecho por sectores del ejército venezolano junto al ELN y supuestamente también hay intereses iraníes. Eso no pasa por el presupuesto nacional. Hay una gran producción de oro que sale por esas vías, digamos, alternativas que tiene el régimen. La tercera alianza es la alianza con Rusia, que hoy en día es más importante. La alianza con Rusia empieza con el acuerdo de cooperación Rusia-Venezuela que fue con el vicecanciller Sergei Ryabkov hace 10 años y en esas alianzas, son alianzas que tienen que ver más con el aspecto militar que con otro tipo de aspectos. De hecho, estos bombarderos TU-160 con capacidad nuclear, que son los bombarderos más grandes del mundo, han estado presentes en el aeropuerto de Maiketía en el 2008, 2013 y 2018. Y el tema de los radares rusos en la frontera con Colombia, hay informes muy, o sea, de buena fuente que dicen que hay radares rusos donde los rusos han, digamos, han supervisado la instalación y el mantenimiento de estos radares, supuestamente para contrarrestar un ataque colombiano. Bueno, el discurso de Maduro actualmente es un discurso que no lo tiene en casi ningún país del mundo, de apoyo a la invasión a Ucrania, donde dice que Occidente quiere desmembrar a Rusia y por eso Rusia se defiende invadiendo a Ucrania. Entonces, hay un discurso muy, muy fuerte en favor de la invasión rusa y por supuesto, algunos mecanismos de, porque Venezuela tiene una cantidad de sanciones, los mecanismos de venta de petróleo, entonces reciben pagos en rublo, en fin, hay una integración con Rusia. Hoy en día, pues esto puede significar algo muy importante, un proceso de cambio, que Venezuela sea un aliado tan fuerte en Rusia, en este momento bélico donde Rusia está invadiendo a Ucrania. La cuarta alianza importante es la alianza con Ejbolá. ¿Qué es Ejbolá? Ejbolá es una organización musulmana chií libanés, que tiene un brazo armado y tiene un brazo político, que es pro iraní. Las relaciones de Ejbolá con Venezuela pasan primero por el narcotráfico y también por el terrorismo. ¿Por qué por el narcotráfico? Porque hay información que tiene la DEA, que era presentado, donde se financia, el narcotráfico vamos al final, pero se financia el Ejbolá a través del suministro de cocaína que ellos venden en Europa. Entonces no lo financian con dinero directamente, sino lo financian a través del suministro de drogas. Hay vuelos directos de estas líneas oficialistas venezolanas al Medio Oriente, testimonios de pasaportes otorgados a personajes de Medio Oriente, especialmente de Ejbolá con el consulado de Damasco, consulado de Venezuela en Damasco y hay un vicepresidente que se llama Tarek El-Alzheimer que según los Estados Unidos, según la DEA, es el factor de conexión entre Ejbolá y el régimen venezolano. De hecho, tiene sanciones de todo tipo. Aparte de que se han detectado centros de entrenamiento en el oriente del país y en Margarita de estos grupos de Ejbolá. Después está la quinta alianza que es con el yihad. El yihad, bueno, el yihad es el decreto religioso de guerra del islam, pero también son organizaciones. Es el yihad islámico creado en 1973. Hay un personaje de terrorista venezolano que se llama El Chacal, Ilish Ramírez, que fue un juzgado en Francia, que participó en la actividad terrorista cuando hubo aquellos Juegos Olímpicos, creo que fue en Viena o algo así. Y bueno, es parte de esto del yihad. Hay un personaje, una persona que se llama Yoris Guzmán, que fue la directora de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada en Venezuela, que ahora está asilada en España. Y que, bueno, ella hizo unos informes donde había yihadistas somalíes que tenían un mecanismo de tránsito entre Venezuela y Centroamérica. Todos esos informes están ahí. Luego está la sexta alianza que es con Hamas. ¿Qué es Hamas? La Hamas es la organización palestina yihadista. Ellos también intercambian armas por droga. Ellos están en función del Estado Islámico, la sustitución de Israel por un Estado Islámico y también están en el poder en la franja de Gaza y en todo lo que es palestino y según la Human Rights Watch es una organización que ha cometido crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra muy marcados. El presidente de la Federación de Entidades y Asociaciones Árabes de Venezuela, Adel el Zabayar viajaba con Chávez al Medio Oriente dentro de la comitiva y él es una persona de Hamas. Esa es la sexta alianza. La séptima es con Irán. Chávez apoyó siempre la producción de energía nuclear por Irán y condenó el embargo y toda la acción de Occidente contra la producción de uranio para armas atómicas por parte de Irán. Es de la tesis de un mundo sin sionismo, o sea, de la desaparición de Israel. Los iraníes crearon en Venezuela una fábrica de municiones, inclusive el régimen pretendió venderle los aviones F-16 a Irán, aviones comprados por la democracia antes de Chávez a los Estados Unidos y los Estados Unidos no lo permitió. Pero estuvieron, esa venta estuvo prácticamente cerrada. En diciembre del año pasado en Qatar hubo un gran encuentro, una gran digamos asociación con Irán contra las sanciones, porque tanto Irán como Venezuela tienen sanciones de distintas índoles, pero tienen sanciones. Y ellos, Irán disfraza los nombres de los barcos, ellos se pasan los transponedores, los transponedores, los contactos de los barcos iraníes con los satélites para que no los puedan ubicar. Han habido 350 incidentes con barcos iraníes manipulando sus ubicaciones UPS, GSTPS, que quiere decir que ellos violan todas las sanciones junto con países en los cuales están aliados en tanto suministro de petróleo o en fin otro tipo de comercio. Después está, por supuesto, la alianza más importante que es la alianza con Cuba. La alianza con Cuba hay que verla también en función de los modelos de exportación de la revolución. y esto es muy importante porque es lo que está marcando la realidad política actual en Iberoamérica. Hay tres modelos de exportación de la revolución. Hay un primer modelo que era el modelo del internacionalismo proletario de la Unión Soviética que era el apoyo a la creación de partidos comunistas en cada país y cada partido comunista supuestamente tendría que ir construyendo una lucha revolucionaria con el proletariado para crear la dictadura del proletariado y entonces hacer la revolución. Bueno, eso por supuesto nunca se hizo en ninguna parte, no hubo ninguna parte de dictadura del proletariado. Los partidos comunistas terminaron fracasando, convirtiéndose en otra cosa o aliándose con lo que vino después. En ese primer proceso que es un proceso inclusive anterior a la existencia de Fidel Castro Cuba no tenía ninguna o no tenía ninguna preponderancia importante. Pero en el segundo proceso del modelo de exportación sí, porque ese lo diseñaron los cubanos y ahí es cuando los cubanos asumen el liderazgo de la exportación de la revolución que es con el foquismo. ¿Qué es el foquismo? El foquismo es un mecanismo en el cual Cuba se aliaba con unos movimientos revolucionarios particularmente de clase media universitario, enviaban unas avanzadas que montaban una guerrilla en una zona campesina y esas guerrillas con el campesinado que iba a ser el sector más pauperado de la población porque ya el proletariado no le funcionaba muy bien ese campesinado iba a ir avanzando hasta tomar el gobierno como lo hizo teóricamente Fidel Castro en su época de tomar poder. Bueno, eso fracasó también aparatosamente con un costo gigantesco para ellos porque en ese proceso en Bolivia por ejemplo eso produjo la muerte del Che Guevara en fin nunca hubo ninguna de esos foquismos que tuviera éxito lo que sí sucedió con el foquismo es que algunos de esas guerrillas se convirtieron con el tiempo en narco guerrillas entonces derivaron de unas ideas revolucionarias a una especie de estructura totalmente delincuenciada que se mantienen con el narcotráfico y que su programa de gobierno es algo que no tiene ninguna definición revolucionaria sino es tomar el poder por tomar el poder y mientras tanto ellos se mantienen con el narcotráfico ese es el segundo el segundo modelo de exportación el tercero es el actual que es el digamos el que ha tenido más éxito el actual es el el populismo autoritario populismo autoritario es un mecanismo en el cual un individuo con liderazgo popular toma el poder utilizando las armas de la democracia o sea gana las elecciones estamos hablando de de todo lo que ustedes conocen de Chávez de Ortega de algunos que no han llegado muy lejos pero están Castillo López Obrador etcétera y este cuando toman el poder entonces entran en un proceso de desmantelamiento de los valores de la democracia aquí la teoría la construyen con con estos grupos españoles de Podemos con la Universidad de Valencia donde muchos de estos teóricos que son por lo general magistrados hacen sus tesis y ellos ellos utilizan la la línea de hacer una asamblea nacional constituyente no para para hacer una constitución revolucionaria porque esas constituciones no son revolucionarias son un atajo de promesa como es la que hizo Chávez en Venezuela y otra es para que a través de ese proceso le ponen la mano al Tribunal Supremo de Justicia entonces al ponerle la mano al Tribunal Supremo de Justicia es el que interpreta la constitución y si la constitución tiene demasiadas promesas la interpreta como le da la gana y desmantelan las bases de la de la de la democracia desmantelan la la separación de poderes desmantelan el 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 sistema electoral desmantelan lo que es la libertad de expresión en fin muchas cosas que están en la la base es la democracia y eso es lo que lo que ha hecho Chávez y lo que se proponen otros claro tienen que llegar a la asamblea nacional constituyente yo no creo que este señor Castillo que lo propone tenga los votos para lograrlo ni siquiera López Obrador lo puede hacer porque López Obrador una constitución en una en una asamblea constituyente en México necesita el apoyo federal que no lo tiene pero digamos que esa es la línea y con esa línea de la de la esa línea del populismo autoritario han han logrado bastante que ahora voy a describir todo lo que ellos tienen detrás de eso hay una estructura que es el foro de Sao Pablo que es el foro de Sao Pablo el foro de Sao Pablo es un foro de partidos y grupos políticos de izquierda latinoamericana desde reformista centroizquierdista hasta colectividades políticas de izquierda revolucionaria eso se creó en mil es muy importante el foro de Sao Pablo las personas no están conscientes de lo que eso significa ya van a ver cuál es la importancia que tiene se creó en 1990 para combatir el neoliberalismo neoliberalismo que no existe en ninguna parte no existe ningún gobierno por más de derecha que sea ningún gobierno neoliberal no hay ese concepto en el sistema de gobierno y la ideología es el socialismo del siglo XXI que es una que también es un retazo de de ideas que no tiene nada que ver con el socialismo para dar un ejemplo aquí al margen en Venezuela que es donde más se ha llegado con el socialismo del siglo XXI cuando Chávez toma el poder la distribución de ingresos en Venezuela era 30% marginal que es más o menos la constante en América Latina la cantidad de pobres que hay en América Latina un 40 50% de clase media y un porcentaje de clases pudientes hoy en día hoy en día en Venezuela el 75% de la población vive por debajo de pobreza crínea que eso no existía cuando llegó Chávez y el 92% vive por debajo de pobreza queda un 8% donde está toda la clase media que queda allá porque se han ido 6 millones de venezolanos más la la clase digamos más privilegiada la clase que tiene más recursos la clase más privilegiada son los del gobierno pero a diferencia de 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 la burocracia soviética cuando el proletariado soviético criticaba tanto a la a la burocracia soviética porque un señor tenía una dacha en el mar negro tenía un automóvil y él no pero el automóvil era no era un no eran un Mercedes-Benz eran unos automóviles rusos es que estos individuos tienen fortunas de centenares de millones de dólares entonces este socialismo del siglo XXI en la práctica es una sociedad donde el 90% de la población se muere de hambre y ellos viven como si fueran Bill Gates con dinero robado ese es el socialismo del siglo XXI pero bueno eso fue al margen el tema con con el con el con el Foro Sao Pablo es que cuando empezó en 1990 aunque esto lo inauguró o lo fundó el Partido de los Trabajadores de Lula el único partido que era que era parte del Poder Ejecutivo de un país soberano era Cuba en 1990 20 años después a través de elecciones muchos ganaron elecciones o formaron parte de coaliciones oficialistas o son la primera fuerza opositora en 1998 ganó Chávez en el 2002 Lula en Brasil en el 2004 Tabata Vázquez en el Frente Amplio en Uruguay en el 2005 Evo Morales en Bolívar en el 2006 Rafael Correa la Alianza País en Ecuador en el 2006 Daniel Ortega por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua en el 2008 Hernando Lugo en el Paraguay con la Alianza Patriótica para el Cano en el 2009 José Mujica en Uruguay que es el que sustituye a Tabaré con el Frente Amplio en el 2009 Mauricio Funes Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador en el 2010 Dilma Rousseff que sustituye a Lula en el mismo partido del PT en el 2011 Ollanta Humala partido nacionalista peruano en el 2013 Maduro gana Venezuela esto no tiene que ver si las elecciones son fraudulentas o no gana en el 2014 la señora Bachelet del Partido Socialista en Chile en el 2014 Salvador Sánchez del Frente Farabundo Martí y además hay las alianzas de Néstor Kicher Cristina Fernández y en la República Dominicana con el Partido Revolucionario Dominicano en el gobierno en el 2018 Morena de AMLO López Obrador en esta en este Foro de San Pablo al principio siempre participaban las FARC y el ELN en los congresos del del Foro de San Pablo en 1996 Raúl Reyes participó directamente en el sexto encuentro del Foro de San Pablo 2005 el Partido de los Trabajadores no permitió que siguiera participando las FARC pero lo hicieron como la Coordinadora Continental Bolivariana entonces no participaron pero sí participaron en el 2012 el 2019 el Foro de San Pablo se reunió en Caracas con unos congresos de 1300 1500 delegados y en el 2018 en La Habana ese es el Foro de San Pablo ahora hay partidos políticos de otros países que están en el Foro de San Pablo que están digamos algunos con más fuerza menos fuerza pero están ahí de Aruba Barbados Belice Curazawa Haití Guatemala Martínica Panamá Puerto Rico Santa Lucía y Trinidad y Tobago y actualmente son presidente Luis Arce Bolivia Díaz Canel en Cuba Xiomara Castro en Hongura AMLO en México Ortega en Nicaragua Laurentico Cortizo en Panamá Pedro Castillo en Perú Luis Abinader en la República Dominicana Philippe Fier en Santa Lucía y por supuesto la estrella que es Maduro todos esos son presidentes hoy en día en América Latina esto además crearon paralelamente una digamos un brazo light pero no un brazo light sino crearon una estructura que se llama el grupo de Puebla que donde están presidentes expresidentes referentes del movimiento progresista académico donde hay 16 países de América y España dentro de este grupo de Puebla con sus vinculaciones con el foro Sao Pablo entonces reunión en el 2021 en México donde fueron 200 líderes de los distintos países ¿quiénes son miembros? Miembros Evo Morales Lula Dilma Rousset Samper el presidente colombiano Luis Guillermo Solís el presidente de Costa Rica Leonel Fernández de República Dominicana Correa Manuel Zelaya de Honduras Cuauhtemoc Cárdenas de México Clara López el alcalde de Bogotá Alberto Fernández el presidente de Argentina José Mujica Fernando Lugo Martín Torrijos y Rodríguez Zapatero Yolanda Díaz Irene Montero y Adrana Last todo eso es el grupo de poder ya no es una cosa latinoamericana bueno está la novena alianza que es la alianza con el narcotráfico que es muy muy importante porque es la sangre del esquema en Venezuela eso lo maneja una digamos algo que digamos nombrada por los medios se llama el cartel de los soles se llama el cartel de los soles porque los generales tienen soles en su uniforme entonces se llama el cartel de los soles porque son todos generales según Claudia Gurizati que es la el ancla de NTN24 el cartel de los soles es la estructura criminal más grande del mundo creado en 1990 comercian con cannabis LCD cocaína crack contrabando combustible armas y blanqueo de capitales y los aliados del cartel de los soles son la FARC la disidencia de la FARC la disidencia de la EPN de L de Colombia el cartel de Sinaloa los Z y el ELN y los jefes son Maduro y Diosdado Cabello que son las dos de las tres patas que manejan el poder en Venezuela y por supuesto los generales con soles que son los que manejan esta estructura ellos todos tienen recompensa del departamento de justicia tienen digamos procedimientos del departamento de justicia de los Estados Unidos y tienen recompensa la recompensa de Diosdado Cabello es 10 millones de dólares o sea el que el que logre que la DEA le ponga la mano a Diosdado Cabello va a tener 10 millones de dólares en su haber había una recompensa para el pollo carvajal que yo no sé si alguien dio el pitazo cuando lo agarraron y cobró ese dinero eso es una cosa que queda que queda en duda porque el que lo hizo eran 10 millones de dólares también si es que lo hicieron bueno esta gente al principio dentro de una alianza geopolítica aceptaban sobornos y miraban para otro lado pero con el tiempo se fueron involucrando en el negocio y ahora el negocio es de ellos de ellos no es de ellos y de la guerrilla colombiana que es donde se produce la cocaína que es en el en el en el norte de Santander en el en la en el este de Colombia donde los colombianos en el gobierno de Uribe lograron bajar la producción de 250 mil hectáreas a 60 mil después vino el proceso de paz en el proceso de paz el Tribunal Supremo de Justicia de Colombia prohibió fumigar fumigar los campos de cultivo porque decían que el componente que utilizaban para fumigar el ejército era contaminante entonces claro la producción de coca subió otra vez de 60 mil hectáreas a 250 mil hectáreas con el problema que ya una hectárea no produce la misma cantidad que producía hace 15 años sino que la tecnología hace que esa hectárea produzca 3 y 4 veces más eso hace que que este este sistema de narcotráfico sea una red absolutamente poderosa donde la guerrilla colombiana es la productora y estos estos señores de Venezuela son los que articulan la comercialización de hecho si ustedes van a la página del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y buscan los que ellos tienen sindicados por droga y los que ellos persiguen por droga van país por país y en cada país salen unos individuos buscan Colombia y sale este Caracortada no sé el cojo José en fin cuando van a Venezuela el vicepresidente el gobernador tal el general tal el el o sea todos todos tienen altísimos rangos o sea el único caso en el mundo ni siquiera los de Afganistán que supone que que ellos allá tienen con el opio no no siempre son alias aquí no aquí no son alias aquí son los jefes de hecho el hijo adoptivo y el sobrino de la primera dama de Venezuela están presos en y condenados en una cárcel en Nueva York porque ellos manejaron la venta de 800 kilos de cocaína y la DEA los atrapó o sea no hay manera de que alguien maneje 800 kilos de cocaína unos sobrinos de si no tiene una combinación importante dentro del gobierno también también aquí Tarek El-Alzami que es vicepresidente tiene congelados en los Estados Unidos 500 millones de dólares de bienes personales a través de unos testaferros por este tema del blanqueo y del tráfico de drogas y así vemos como la experta del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Shannon O'Neill dice en términos de seguridad la voluntad de Venezuela de permitir a los narcotraficantes redes de delincuencia organizada terroristas potenciales y otros actores dentro de su frontera afecta la seguridad de los Estados Unidos Venezuela es el centro de distribución más importante para el tráfico de drogas en América y se calcula que maneja 200 toneladas de cocaína de tráfico que es el 40% del consumo mundial eso es la digamos todas estas alianzas es lo que hacen que Venezuela no sea simplemente una dictadura es una es una es algo mucho más importante que una dictadura una dictadura era Pinochet Somoza este Trujillo como puedo nombrar 40 pero eso esto no es esto es una corporación criminal que es un peligro es una amenaza para la seguridad de Occidente bueno muchas gracias si hay preguntas en internet que tendrá Ana pero si quieres dar preferencia por si hay alguna pregunta en la sala antes ya que han venido pues tal vez ok perfecto turno alguna pregunta en sala comentarios Ana disparas tú ah perdón si claro que si bueno yo soy José María Ángel de la alumna del Centro de Economía del Centro de Economía y mi pregunta es con respecto al tema de la oposición en Venezuela o sea ¿por qué no cobras fuerzas y no se oponen a ese régimen? o sea ¿qué pasa? ¿se oponen a las amenazas del régimen o incluso pueden llegar a pactar con ellos bueno no es que el problema es como que llamas oposición o sea la oposición en Venezuela yo la coloco en varias capas tú tienes una primera capa que es los partidos políticos mucha gente piensa bueno mientras los partidos políticos no se unan con un solo líder nunca van a salir de Maduro yo no creo que el problema esté ahí siempre eso la oposición venezolana cuando hay un proceso electoral se unen en el 2015 ganaron el 75% del parlamento antes se unieron con unas primarias y pusieron a Enrique Capriles de candidato se unen ese no es el problema a mi modo de ver o sea tienes en Venezuela unos líderes de oposición que son muchos donde hay una gama cromática de posiciones en básicamente las divisiones de ellos lo que los los que los diferencian unos de otros es que unos piensan que eso va a salir mediante una acción de fuerza o sea una explosión social una alianza cívico-militar una invasión de un señor Trump pero nunca por un proceso democrático y otros creen que si puede haber un proceso democrático que en un diálogo se puede llegar a que a que Maduro acepte una elección transparente entonces obviamente las va a perder porque no tiene sino el 10% de la aceptación popular y sin contar los 6 millones que están fuera que todos están contra él entonces esa elección se haría transparente supervisada la posición de un candidato y le ganan a Maduro y Maduro se va entonces así se divide la oposición no se divide por ideología cuando hubo la concertación en Chile contra Pinochet que se unieron en una en un proyecto único ahí dentro de la concertación había gente de muy izquierda muy de mil partidos comunistas etcétera gente de derecha de derecha no Pinochetista sino de derecha partidos de derecha y había gente socialdemócrata y democrática cristiana había una diferencia ideológica se unieron a pesar de las diferencias ideológicas aquí no hay diferencia ideológica para empezar casi todos esos partidos están inscritos en la internacional socialista cosa que yo todavía no entiendo si tú llevas un japonés y dices reúnase aquí con cada uno de los líderes de los partidos y dígame cuál es más de izquierda y cuál es menos de izquierda nunca vas a ver si son todos iguales entonces hago esa aplicación un poco larga para decirte que hay una estructura partidista que se le puede criticar que supuestamente no se une pero las diferencias son esas que hablé en Cuba no hay ninguna estructura partidista en Nicaragua no hay ninguna estructura partidista en Venezuela hay una estructura partidista hay muchísimos partidos muchísimos líderes están todos allá es una excepción los que están fuera exiliados Ledesma Leopoldo López esos son contados los que están allá son la mayoría número uno número dos la protesta popular segunda capa el año pasado hubo 9200 protestas populares en Venezuela eso es una barbaridad porque claro son protestas pequeñas medianas porque no hay bombonas de gajo porque no hay agua la luz se va en fin pero son protestas ¿cuántas protestas hay en Cuba? ninguna cuando hay una la reprimen como la reprimen allá y en Nicaragua tampoco entonces tienen 9200 protestas donde está la grave disyuntiva aquí es ¿cuál es la relación orgánica entre todos esos partidos y la protesta popular? no tiene nada que ver tiene unos partidos aquí pensando en elecciones o pensando que Trump va a invadir y tiene un país protestando ninguna de esas protestas tiene está conectada orgánicamente a los partidos entonces como unos partidos políticos en un régimen como el de Venezuela donde hay ese caldo de cultivo que es esa protesta masiva no tienen una estrategia para liderizar la protesta mientras eso esté haciendo va a cambiar y además tiene el área militar que es la tercera capa en los últimos 5 años ha habido 6 rebeliones militares hay 250 oficiales presos torturados de rebeliones reales militares eso quiere decir y habrá otra eso quiere decir que hay unas fuerzas armadas que no están con el régimen ¿cuántas protestas cuántas rebeliones militares ha habido en Cuba o en Nicaragua ninguna cero entonces tiene la oposición no lo puedes decir la oposición son los partidos no la oposición son los partidos la protesta popular y los militares y a eso hay que sumarle los países vecinos porque Cuba haga lo que haga es una isla y ellos pueden matar gente y lo que sea pero matar allá adentro o sea no afecta a los demás o sea es un problema de solidaridad no es que afecte a los demás países el caso de Venezuela es distinto en Venezuela 6 millones de personas que bueno quizás los que vienen a España la mayoría son clase media pero los que van a Colombia hay 2 millones de venezolanos allá que colapsan la economía colombiana colapsan la economía peruana la economía ecuatoriana la economía del norte del Brasil entonces afectan y súmale todo lo que yo he descrito que se ocupa del narcotráfico desvolada de las guerrillas los terroristas entonces afecta a los demás países entonces los demás países si vamos a salir de alguna dictadura bueno vamos a salir primero a la de Maduro que es la que nos afecta directamente la de Cuba es una isla entonces la o sea a mi modo de ver Venezuela está montada en una en una plataforma inestable claro se puede durar 100 años pero puede haber un momento los procesos de cambio en las sociedades cuando son rupturas no ocurre dentro de dos años y tres meses hay una elección entonces vamos preparándonos vamos a hacer la campaña electoral no los procesos de ruptura ocurren asintóticamente la primavera árabe o lo que sucedió en Ucrania en 2014 ocurren porque hay situaciones sociales que las producen es una complejidad pero creo que hay que tener hay que tener claro cuál es la complejidad porque si uno se pone a pensar bueno vamos a esperar que los partidos se unan se van unir no van a sacar nadie porque ellos solo no lo van a sacar necesitan otras cosas que están ahí ok buenas tardes muchas gracias yo soy periodista y colaboro con el centro como analista le voy a poner unas preguntas que me pasan y luego me sale una mía de disposición propia pero bueno todo el mundo está diciendo que interesantísimo que enhorabuena la primera pregunta la primera pregunta muchas gracias por la intervención en su opinión como la comunidad internacional puede apoyar a la resolución pacífica de la crisis venezolana pero la solución pacífica de la crisis venezolana ya han intentado muchas veces ha habido siete intentos de diálogo han participado los noruegos los suecos la unión europea el vaticano méxico rodríguez zapatero el santo república dominicana y todas esas esfuerzos pacíficos no terminan en nada ahora viene otra en méxico entonces Maduro se burla de los diálogos ¿por qué se burla de los diálogos? porque no tiene ningún incentivo para salir de allá el incentivo es yo cedo porque no soy demócrata hay una elección pongo las condiciones y me ganan y me voy al día siguiente lo agarra la DEA o otra cosa como agarraron a Pinochet diez años después entonces ellos no tienen ningún incentivo por la vía del diálogo de salirse del poder entonces todas las iniciativas practicadas por la comunidad internacional que van a crear los mecanismos para que un diálogo permita que Maduro darle algunas condiciones a Maduro para que haga una elección transparente y que 100% las va a perder eso no es un incentivo para que se vaya alguien que decía Mariano Vargas dice cuál debería ser la posición de los países latinoamericanos frente a la actual situación de Venezuela dado los niveles que han demostrado los distintos modelos de mediación que se han estado haciendo o facilitación internacional ahí hay un problema de yo entiendo que la gente no quiera radicalizarse ese tipo de cosas pero es que en América Latina estás de allá o estás de acá no hay situaciones intermedias López Obrador ante López Obrador el gobierno que había era un gobierno anti Maduro sea todo lo posible por trabajar contra Maduro llega López Obrador Voltera Tortilla igual lo hace ahora lo va a hacer el que está en Chile lo hace Luis Fernández si Lula vuelve a ganar las elecciones lo va a hacer igual lo hace Castillo entonces lamentablemente con esto que estamos describiendo del Foro San Pablo y todas estas estructuras pues los países van pasando para un lugar un lugar en en este momento histórico donde que se les puede pedir ellos se vuelven pro Maduro hay otra pregunta más muchas gracias otra vez por esta intervención me gustaría saber que salga siempre gustaba de usted ¿cómo se puede involucrar a la sociedad civil para ayudar a la sociedad civil bueno la sociedad civil en Venezuela ha dado tres batallas masivas las ha perdido las tres entonces eso ya genera un desgaste y genera todo un problema la primera fue cuando hubo la salida de Chávez en el 2002 donde Chávez salió de poder lo sacó la sociedad civil lo sacó la sociedad civil claro la 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 dice el intento de golpe no fue ningún intento de golpe fue una sociedad civil masiva que fue contra el el la la cabeza del régimen dos millones de personas millón y medio de personas en las calles Chávez ordenó a las fuerzas armadas reprimir aquello con un con un plan de contingencia prácticamente de guerra y los militares dijeron nosotros no vamos a matar ese sentido entonces Chávez renuncia porque se subordinó la la el estamento militar el renuncia lo que vino después vino después y los errores cometidos después pero eso fue una un logro de la sociedad civil después hubo el paro petrolero donde una una huelga pero extraordinaria se paró el país bueno ahí también Chávez venció esa huelga porque no le importaba que se destruya el país de hecho destruyó la industria petrolera no le importó mucho hoy en día pasamos de tres millones y medio de barriles producción diaria a 600 mil y cuando Biden dice bueno vamos a hablar con Venezuela para que metan la producción no pueden o sea es tan idiota que no se da cuenta que no pueden y bueno ahí la sociedad civil también dio una batalla vacía y después el referéndum revocatorio un mecanismo electoral que creó Chávez que lo ganó la sociedad civil y le hicieron trampa son batallas masivas de la clase media eso genera la derrota de esas batallas masivas genera un desencanto genera un deterioro del liderazgo y genera pues dentro de un esquema de destrucción económica pues 6 millones de venezolanos que se fueron la clase media prácticamente en su 80% se fue entonces lo que queda allá es un país absolutamente pauperado y claro un pequeño grupo que se beneficia del narcotráfico de las remesas del oro de Guayana en fin bueno que tiene unas especies de enclaves allá pero reconstruir eso políticamente como se reconstruye la sociedad civil para una batalla frontal es más complicado si del sí eso eso me ha parecido como una que se ha hablado y ya me está un poco de miedo digo estamos cerca pero te voy a traer su opinión sobre lo que está pasando en España con usted ha hablado de que el siguiente paso que yo creo que es en el que estamos y no voy a mojar tranquilamente es en el nos hacemos con el tema judicial y ahí empezamos como termita a deshacer el estado democrático y yo creo que España está en ese punto de expresión y o tenemos suerte que vertimos la tortilla o estamos en ese punto metidos en una nebulosa que sin mascarilla que sin pandemia que sin ucrania y vamos agradando y luego ya los personajes que todos sabemos que estaban en ese foro de San Pablo pues ya es para avanzar ese de un camino usted ¿cómo ve? ¿cree que realmente en España vamos a llegar a esa situación? bueno fíjate la primera cosa es que el esquema de asaltea constituyente o de ponerle la mano al tribunal supremo es un esquema diseñado en España le pones la mano si alguien le pone la mano al tribunal supremo de Pakistán que es un país absolutamente musulmán y las leyes son musulmanas y allá no se hace sino lo que quieren los musulmanes no estoy haciendo consideraciones de valor pero alguien le pone la mano al tribunal supremo pueden convertir a Pakistán interpretando la ley la constitución en un país antimusulmán porque la constitución está ahí pero quien la interpreta es el tribunal supremo entonces la importancia del tribunal supremo para desbaratar las bases de una sociedad es gigante y ese es el objetivo y ese es el objetivo digamos que se ha movido ahora el problema de España bueno que como lo veo yo primero hay una hay un proceso de de formulación de reestructuración digamos de izquierda socialista que empezó con Zapatero que Rajoy gana las elecciones con mayoría absoluta reactiva la economía pero no detiene el proceso sale Rajoy entra Sánchez continúa el proceso no hay interrupción no hay interrupción conceptual hay interrupción económica entonces el peligro que corre España es que ahora que lo más probable es que el señor Facebook gane las elecciones no si la va a ganar con el apoyo de Vox y haga lo mismo de Rajoy reactive la economía cambie algunas estructuras que son anti digamos anti innovadoras o anti emprendedoras reactive la economía pero no vaya al fondo de la reforma ahí es donde está la importancia de la sociedad porque los partidos en España tienen unas estructuras muy antiguas yo soy a mí me dio la nacionalidad Rajoy y yo voté en las elecciones donde salió Sánchez pero a mí me mandaron todas las yo voté por el PP vamos a ponerlo así no tengo que ponerlo así me mandaron todas las planchas llamo yo los candidatos y ay vamos a buscar estos candidatos en Google la mitad de los candidatos de todos los partidos no aparecen en Google son absolutos y totales desconocidos son unos individuos que han sido el asistente del asistente en Ferraz o en Génova y entonces los ponen de diputado y esa estructura partidista donde un porcentaje gigantesco de los líderes no tiene ninguna relación orgánica con el electorado eso es malo porque su objetivo es mantenerse ahí ellos no lo ven o sea el diputado por Salamanca no sé quién es pero porque es donde yo vivo el Salamanca ese diputado quien lo coge a él no es la gente de Salamanca es en Génova o en Ferraz entonces ¿qué le importa a la gente de Salamanca? ¿qué le importa el tema de la la lucha por las ideas aquello que le costó tan caro a Cayetana? no me interesa ¿entiendes? ese es el gran problema que tiene España y bueno también pero también son bastante limitados pero el problema que tiene es que si no si la sociedad civil no se organiza para presionar al al gobierno que viene que yo asumo que lo más probable sea PP-VOX para que hagan los cambios vamos a tener un vamos a tener después un proceso de degradación que continúa el gran había una pregunta ¿verdad? sí volviendo al tema de Venezuela perdona pero que me pregunten no quería pregúntame con la respuesta que ha dado respecto a los cambios políticos procesos de negociación sociedad civil no ha dejado salida es decir le quería preguntar entonces en positivo cuál es para usted digamos la la salida o como se quiera decir el poco que va a tener este 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 proceso porque evidentemente lo tiene que tener y y ligado a esto también le quería preguntar su opinión por digamos el papel de Estados Unidos en toda la crisis digamos electoral en los últimos años sobre todo a partir de Trump pero bueno también en este momento no vale bueno yo yo realmente no creo que no haya que hacer no haya que tratar de lograr una elección transparente hay que tratar no hay que decir no negocien más olvídense de eso salgan con una guerrilla para la calle no hay que tratar de lograr la mayor cantidad de elementos para una elección porque es una elección del 2024 estos países tienen más elecciones que los otros países pasa que las ganan o con trampa o con otros mecanismos entonces yo no digo que no lo hagan sino que esa elección como elección sola no va a sacar tiene que ocurrir otra entonces hay que ir en paralelo hay que apoyar el proceso de negociación siempre y cuando no sea proceso de entrega porque eso pasa también y hay que tratar de organizar una estructura con foco buscando algún tipo de confrontación no vamos a salir de un régimen sino de una confrontación de un régimen así la confrontación cuando es no eso eso no se puede predecir porque son situaciones que se producen asintóticamente o sea asintóticos en un momento determinado no está pasando nada o sea cuando cayó Pérez Pérez nosotros tenemos un dictador que se llamaba Pérez que tuvo 10 años en el poder en 1957 fue su mejor año económico todos los líderes de la oposición estaban en el exilio Rómulo Betancur Rafael Caldera Jóvito Villarba estaban en Costa Rica estaban en el mundo entero él como hizo una constitución siempre les encanta hacer una constitución hizo una constitución que había que hacer una elección cada 5 años entonces le tocaba hacer una elección al final del 57 entonces como no iba a hacer una elección porque todos los partidos estaban ilegalizados hizo un plebiscito él creía que iba a ganar el plebiscito cuando empezaron a contar los votos estaba perdiendo el plebiscito entonces paró el conteo enterró la urna y dio un resultado eso fue en noviembre bueno no pasó nada diciembre del 57 tranquilo fiesta Venezuela fiesta diciembre fiesta primero de enero unos militares hacen una especie de golpe pero eran de la aviación no sé cómo unos aviadores creen que pueden dar un golpe entonces pasaron encima de Caracas tiraron más bombas y se fueron a Barranquilla a entregar los aviones allá a Colombia porque eso no es un golpe pero eso generó una situación asintótica entre el primero de enero y el 23 de enero del 58 se armó una resistencia cívico-militar con los estudiantes los gremios las organizaciones civiles y tumbaron a Pérez y me lo tumbó al final una una junta militar claro tuvimos la suerte o no la suerte sino que eso le ocurrió después a igual la junta militar hizo una junta cívico-militar hizo unos civiles convocaron la elección al año al año ganó Nómulo Betancur y se empezó a desarrollar digamos el crecimiento de la democracia entonces esas situaciones asintóticas ocurren en Venezuela ocurrió a esa no es predecible si un venezolano en el 57 en octubre del 57 ustedes creen que de aquí a tres meses hay otro reino de aquí eso es imposible daño económico fíjate cómo está la gente feliz y contenta dos meses cayó entonces no es predecible en estos casos uno tiene que decir aquí están las condiciones aquí están aquí están los elementos tienen que ocurrir tienen que ocurrir algunos catalizadores para que esos elementos produzcan la ruptura y hay que hay que afrontarlo así porque no hay otra manera lo otro es bueno la de la en la negociación electoral si hay una elección para el 2024 entonces si se logran las condiciones y Maduro permite unas condiciones transparentes y la oposición se organiza y pone un solo candidato y pueden votar a los 6 millones que están fuera en fin perdió Maduro ¿cuál es la otra pregunta? la de los ministros de los Estados Unidos es errático lamentable errático con Obama eso fue un desastre Obama su política su objetivo geopolítico que fueron la la apertura de Cuba y el plan de la paz en Colombia fueron dos operaciones malísimas y como Venezuela no había ningún objetivo pues Venezuela era como un comodín los venezolanos que se que se quede con aquello ni lograron la apertura de Cuba ni lograron pacificar a la guerrilla colombiana ahí están media Venezuela pertenece a la guerrilla colombiana y internamente en Colombia también entonces bueno esa fue esa es la digamos Obama llega Trump que también es errático todas las posibilidades están abiertas todas las posibilidades bueno está bien entonces va después o no sé financia no sé a quién o ponle una tírale un cohete a Maduro yo no sé o sea que eso de todas las posibilidades todas las posibilidades al final no hubo ninguna posibilidad pero por lo menos tenía un discurso más más antagónico o sea era un poco mejor que 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 Obama Biden no Biden es un desastre Biden se asustó con lo del petróleo no sé si él o entonces se fueron allá a hablar con Maduro para que les diera petróleo entonces Maduro no tiene petróleo hicieron el ridículo pobre Biden bueno ahora le van a dar una paliza en en noviembre pero o sea los Estados Unidos son erráticos claro nada va a pasar sin el apoyo de los americanos eso hay que tenerlo en cuenta allá no va a ocurrir un cambio si los americanos no apoyan hay que obligarlo a apoyar a un proceso de cambio quizás Miguel esta injerencia que tú veías cada vez mayor de Rusia y de otras potencias pueda provocar que en Estados Unidos haya una mayor atención o haya un mayor interés en buscar alguna fórmula de transición o eres escéptico también no ojalá Maduro mande unos soldados allá a Ucrania a atacar a para ser en el que ojalá ahí sí es capaz de mandar unos soldados y una cosa pero tú crees que Ucrania le o sea la crisis que hay ahora le beneficia o le perjudica a Maduro no le perjudica porque él quedó en evidencia o sea todos estos de Foro de Sao Pablo se quedan al margen ¿entienden? no se meten Maduro se mete y además hay convenios de armamento convenios bélicos o sea ¿qué pasa si los rusos? porque mucha gente lo dice ¿qué pasa si los rusos realmente utilizan un arma nuclear? me puede ocurrir no sabemos qué puede ocurrir ahí ¿y tú crees que la alianza Cuba-Venezuela Cuba-Venezuela Canel Maduro es es irrompible en el sentido de que tú crees que los cubanos porque hay opciones que dicen bueno lo que hay que hacer es negociar con cubanos sobre Venezuela digamos entonces que Cuba suelte Venezuela deje de apoyar a Maduro a cambio de digamos de concesiones cubanos ¿tú crees que eso tiene algún futuro? no dentro del régimen cubano es el internacionalismo proletario en postmoderno porque no es proletario ni tiene que ver con la revolución pero si es postmoderno entonces hay demasiada estrechez en todos esos acuerdos Ana no sé si tenemos alguna pregunta me parece que había una más mira a ver sí nada pero lo primero es que no hay medios de comunicación vamos a empezar por ahí o sea la radio y la televisión ellos crearon una ley hace 20 años ley resorte y la silenciaron la radio y la televisión no la estatizaron no es la dictadura del proletariado es más sofisticado entonces ellos crean una ley si tú tienes un canal de televisión no te lo quitan pero si es un programa de opinión y llevas a María Corina Machado o hablas de que ellos son una una corporación criminal se acabó tu televisora ya lo han hecho muchas veces entonces la gente se autocensura si quieres si quieres bueno no tanto aquí entonces la gente se autocensura después con los medios impresos que no son concesión del estado porque ellos no actúan como las dictaduras tradicionales pues les cortaron el suministro de papel y todos pasaron a ser una plataforma web pero ellos independientes entonces después ellos bloquean las plataformas web con las telefónicas entonces ni hay información en la radio de la televisión ni hay medios impresos ni hay plataforma web que ellos puedan si estás en España ves 30 plataformas web donde aparece todo todo lo que hace todas las cosas que hace Maduro y el régimen todo lo que hace pero el que vive en Barquisimeto no tiene acceso a eso o sea es más bloquean CNN bloquean NTN24 bloquean Infobae no solamente bloquean las nacionales bloquean las que es más estas que hacen hay una son cuando tú haces una petición es una carta y entonces hay una hay una plataforma que no sé cómo se llama donde la pones la carta en la plataforma entonces la gente va firmando esa plataforma está bloqueada en Venezuela claro están las redes sociales todavía hay en redes sociales ellos no bloquean Twitter no bloquean Facebook no bloquean Instagram o sea ahí la gente puede pero la 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 comunicación o sea el 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 contacto a internet es muy reducido o sea pasamos de ser el país que tenía mejor conexión a internet al ser el país de América Latina que tiene la peor conexión a internet precisamente para que la gente no y además si el 75% de la gente gana menos nivel de pobreza crítica con que van a comprar un teléfono inteligente o una computadora pues ahora sí que no tiene nada ahora sí que no tiene nada perfecto no nada me ha resultado interesantísimo yo creo que hay un peligro en España bueno en España hay varios peligros como bien nos ha señalado ahora pero y es que tuvimos una etapa en la que Venezuela estuvo muy presente no solamente en la agenda política yo creo que también en la agenda mediática en la agenda social pero es verdad que la situación se ha vuelto con el paso del tiempo tan rutinaria que mi percepción es que hay una cierta pérdida de interés por lo que está sucediendo en Venezuela y en general en Latinoamérica y lo grave es que están pasando muchas cosas y en general están pasando cosas negativas como tú muy bien has señalado como Miguel ha señalado en su intervención y bueno nosotros pretendemos poner nuestro granito de arena con esta iniciativa que encabeza Román de crear esta red de expertos en seguridad no es casualidad que ya hemos empezado por Venezuela pero es verdad que la agenda es amplia porque va a haber otros muchos países con desafíos no solamente en términos democráticos sino en términos de seguridad muy importantes yo he aprendido mucho me voy con un sentimiento un poco agridulce porque por un lado os lo ha preguntado alguien bueno y dónde está la salida porque realmente si no hay posibilidad de un proceso democrático no hay posibilidad de una rebelión de la sociedad civil no diré que no hay posibilidad bueno no hay posibilidad porque está muy difícil ¿no? que no está fácil no está fácil ¿no? pero bueno me quedo con ese también con esa nota de esperanza de que si el proceso viene va a ser muy rápido y muy explosivo ¿no? y muy sorpresivo también y entonces yo creo que lo que quizás podamos es contribuir a crear condiciones para que ese proceso fuera posible ¿no? y darle el máximo apoyo en este caso desde nuestra actividad más académica más intelectual pero también política ¿no? hay un tema que es el que claro que no lo mencionas que es el tema del poder en Venezuela las dictaduras en América Latina siempre son en el mundo en general siempre hay un hay un dictador hay un Putin hay un Pinochet hay un Somoza hay un en fin un dictador y todo ese dictador tiene el poder total y los demás que están abajo Stalin todos están abajo aquí no es un solo poder aquí el poder es una mesa de tres patas porque no es un dictador es una corporación criminal es una diferencia muy sustancial entonces como corporación criminal tiene el poder de Maduro el poder de Diosdado y el poder del ministro de la defensa y cada uno tiene su parte de la corporación militar de criminal entonces claro ellos como decimos nosotros no se pisa la manguera pero pueden entrar en contradicción en un movimiento determinado entonces eso hay que analizarlo como corporación criminal distinto a como tú analizabas a Somoza o a Trujillo se fue a Trujillo y se acabó aquí se va a Maduro y no se acaba tiene que desmantelar la corporación criminal entonces ahí hay una el análisis de una realidad como la venezolana pasa por un mecanismo distinto o sea es otro tipo de análisis que por lo general no lo ven así porque piensan en Maduro el dictador no es Maduro el dictador es el jefe es el jefe visible de una corporación criminal pues ese es nuestro enfoque Miguel o sea que nos has abierto mucha perspectiva y nos has dejado también mucha agenda de trabajo para seguir profundizando en esa cuestión y seguiremos contando con tu ayuda con tu asesoramiento y tu visión que nos aporta mucho en este terreno así que muchísimas gracias en nombre de la Universidad Francisco de Vitoria y contar con nosotros para seguir trabajando por la democracia y por los derechos de los venezolanos que nos preocupan pues tanto como los derechos de los españoles ¿no? gracias digamos de la misma manera que en el 2011 Mubarak parecía que era inamovible y de repente en el 2012 ya no estaba allí ¿no? pues podemos tener el digamos es perfectamente posible pensar que algo parecido puede pasar en Venezuela el punto es como decía Ignacio pilotar eso de tal manera que llegue al sitio donde tiene que llegar y que no termine digamos en otros sitios poco deseables ¿no? y pues nada más que agradecerte la discusión y efectivamente reiterarte que vamos a seguir contando contigo muchas gracias y gracias a todos por participar tanto aquí como en online muchas gracias gracias